¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Warreplays y hoy vamos a hacer una cosa un poco especial y es que no voy a comentar una replay, o sea, no voy a subir una replay que ya he jugado y comentarla, sino que voy a librar una batalla con un tanque y pues ir comentando la batalla y ya está, no tiene más, esta es la distinción. Esto es debido a que, pues, un par de suscriptores me comentaron de ver si podía subir alguna replay o algún tanque y me daba pereza sinceramente jugar batallas con el tanque. Bueno, el otro no, el otro es el... uno es este, la S-51, artillería soviética Tier 7. Es un tanque que ya tengo desarrollado al 100% y como pues ahora también estoy subiendo todos estos tanques de aquí, pues, estoy bastante entretenido, así que realmente no tengo mucho tiempo, aparte que ahora hacía unos días que no jugaba, no tengo mucho tiempo para cogerme otros tanques y jugar, pero no sé por qué, haciéndolo de este modo, pues, me entran ganas, son cosas de esas que nunca entenderé, de la psicología humana, supongo, pero claro, es que vamos a hacer aquí una batallita y si de paso comento un poco cosas de por aquí, de que ha retocado la versión 9.18, que ahora estamos en la... estamos en la 19, pero como que tampoco he añadido grandes cosas, así que podríamos decir que sus cambios han sido novedosos y continúan siendo más o menos novedosos, al menos tanto de esta como del resto de artillerías. Así que vamos a comentar un poco cuatro cosillas de aquí que han cambiado de antes, la S-51, y haríamos, pues, una batallita. O sea, lo más general, o sea, vamos, lo más importante de esta artillería, tanto de esta como de su vecina, la S-14-1, es el cañón, o sea, su cañón es descomunal, es un cañón muy vasto para su tir, es decir, el S-7 lleva un cañón muy, muy vasto, antes se veía más porque destruías a muchos tíos de un golpe, y tíos que podían ser más o menos duros, así que, bueno, pues era más intimidante. Ahora su cañón ha cambiado, aún así no es que pegue flojo, pega 1.050 de daño el cañón de una artillería de Tier 7. Vamos a comprarla rápidamente, no sé dónde está, con la GW Tiger, perdón, Tiger Panther, que es la artillería alemana de Tier 7. Fijaos que el daño casi es la mitad, no es la mitad, pero, vamos, bastante menos, 680 simplemente. Notad también la penetración, 39 de penetración la alemana, y fijaos en la soviética que tiene sus ricos, 52 de penetración. Con 52 hacéis faena, o sea, con 52 podéis penetrar a Rimbos tranquilísimamente, podéis penetrar, en fin, a muchos más tanques. Obviamente no son los 102 creo que eran que tenía antes, que antes sí que reventabas más. Pero, 52 todavía, bueno, es eso, es un daño y una penetración que actualmente son muy descomunadas también, proporcionalmente a los restos de las artillerías, como eran antes, aunque obviamente pues con valores menores, porque ha habido este cambio tan, bueno, tan cambiante de las artillerías. El tiempo de carga ha disminuido un poquillo, pero no es que se haya visto muy influido, continúa siendo muy alto, que también es lógico, normal. Duración de estuneo también es importante, fijaos con la GW, vamos a comprarla siempre con este bicho. Mínimo de 10,8, máximo de 18 de estuneo. La soviética tiene estos ricos de 14 a 28, casi medio minuto estuneado, lo cual no es poco, no es poco. Y no mucho más, no ha habido grandes, bueno, el tema tiempo he apuntado también. Dispersión más o menos era la misma, 0,8, 0,81 era antes, si no recuerdo mal, ahora 0,8. Pero vamos, que no ha habido gran cambio. El tiempo de apuntar sí, antes eran un 7 o también 8, algo así, y ahora son 5,5, así que se ha visto disminuido importantemente, no sé ni si existe esta palabra, pero da igual. Se ha visto disminuido, que es lo que importa, como en todos, todas las artillerías han sufrido este tipo de cambios, han retocado estas cosillas, y luego está la parte de, el blindaje obviamente es el mismo, la movilidad es la misma, creo, o sea, si no es la misma es un poco similar, pero es la misma. Y lo otro que han cambiado es también el alcance de visión, la visión de las artillerías ha disminuido todavía más, y ya tenían poca visión, pues toma ya, ahora menos, yo no le veo mucho sentido a esto, ya lo comenté, creo que lo comenté en su momento, pero allá o al gaming, yo que sé, tienen menos visión, pues vale. Y ya está, o sea, estos son los cambios que ha tenido la artillería, básicamente ha sido el cañón, y este concepto de visión, que realmente no influye en casi nada, porque en contadas ocasiones os vais a encontrar que la visión es algo determinante para la victoria de vuestro equipo, dependiendo de vosotros, así que esto como si no estuviera, y lo importante es este cañonazo, que pues sí que es, en fin, ha sufrido este cambio, como todos los otros, por el final también, como todas las otras artillerías. Vamos a hacer pues una batalla, y así vemos un poco cómo rinde en batalla, que ya os digo que se ha totalmente improvisado, o sea, que yo que sé, puede que salga una cosa bastante errónea de batalla, o puede que no, ojo, puede que no. De momento la cosa pinta bien, tier 6, tier 7 está correcto. Aunque no estamos en el buen lugar, yo no me gusta, me gusta estar ahí, no por aquí, pero bueno, ya nos desplazaremos. Es rica, eh, me encanta esto, esto, esta tontería de, de estas curvaturas irregulares que tienen estos hierrajos, me encanta, es como un detalle humano, ¿sabes? De, de la, de la imperfección que siempre existe, siempre existe. Me gusta, lo hace mucho más auténtico, obviamente. Esto en todos los tanques existe, o sea, siempre si miráis estas cosas, por ejemplo, también son muy onduladas, nunca simétricas. Pero en este caso, como tiene esta, esta especie de barandillas aquí, pues no sé, me encanta, me gusta mucho, esta artillería estericamente me encantó, cuando me la cogí, me encantó, cuando la pusieron en HD, de hecho la cogí que ya estaba en HD, me encantó un montón más, muy bonita, además se ve todo el sistema por dentro y tal, si os gustan estas cosas, a mí no me gustan especialmente, pero me gusta porque me gusta, no porque me gustan cosas de armas y cosas bélicas, no soy, nunca me ha llamado mucho la atención, pero aún así me, ya os digo, me gusta mucho estéticamente este bicho, y obviamente pues su cañón es algo que destacar, tened en cuenta la de balas que lleváis, apenas lleváis balas, 12 balas en total, pero nunca las gastaréis todas, ya os lo digo yo, o casi nunca. A ver, vamos a probar un tiro, esto no se debería hacer mucho, pero tenemos suerte. Si podemos meter un tiro así de strankis a este bicho, por ejemplo, mientras estamos avanzando, mientras recargamos, quiero decir, oh, sí, vamos, sí, vale, está bien, está correcto, vámonos, y nos pondremos por ahí donde está la otra, este es un lugar que siempre me gusta ir, porque está bastante como escondido, y a veces les cuesta a los enemigos detectarte, depende de cómo te pongas en estos arbustos, así que, aunque seas un bicho súper grande, a veces, no sé, la suerte a veces está de tu lado, y haces aquí tus marranadas, que siempre está guay. Pero lo que comentaba, este es el primer vídeo que hago de este estilo, que van a ser también warreplays normales, porque tampoco es que cambie la gran cosa. El otro es con el AT-15, que el AT-15 sí que es un tanque de los que me estoy subiendo, así que puede que simplemente haga una warreplay normal, o puede que me pique y también haga esto, y esto no tiene mucho misterio. No sé, yo soy muy cambiante, me gusta mucho hacer este tipo de armas, de vez en cuando. Y asómate. Oh, sí, nena. ¡No! ¡No, pero no falles! Tenemos que movernos, cada vez que disparas con este bicho tienes que moverte, porque eres una artillería de tiro superior y... Sucede. Por lo de la contrartillería, ¿sabéis? Tío, ese tiro era perfecto prácticamente. ¿Se da vacío también o también? Madre, eh, eh, que está aquí, que está aquí. Veinte segundos todavía, me cago en tal. Venga, va. Este es mío. Yo le marco aquí la área fácilmente. Mira, el otro, mi compinche también está ahí marcando. Darle caza. Si me lo pintas rico, VK... Oh, ahí está. Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Quiniento! Es que es un mito. O sea, esta artillería... Da igual lo que le hagan. Da igual que le... Da igual. O sea, es indiferente. Si todavía tiene el stuneo que le he puesto, me cago en tal. O sea, es indiferente. Le da igual. Tú me des disparo y quitas 500. Mira, mira. Si me... Tengo tiros de stuneo todavía. Le quitas 500. Porque sí, porque eres la S51. Ya está. En fin, es una artillería muy tocha. No ha sufrido cambios jugabilísticos. Ya veis. Porque todavía pega muy duro. Aún teniendo el... Bueno, una cosa esta. Pero obviamente sí que... Pues... Tiene estas cositas. ¡Sí! Otra... ¡Oh, no! Eso... Ah, no. Ah, le ha dado la explosión. Pensaba que eran también 300, pero no. ¡Ale! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na! Tengo... 877 de stuneo. Y mil de daño. ¿Cómo te quedas? Bueno, está bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Molto BN. A ver, por aquí. La mirada de esta artillería me encanta también, por cierto. 8, 7, 6... Cuenta atrás. ¡Uy, Tiger! No sé dónde has puesto, Tiger, pero muy mal, ¿eh? Muy mal. Molto erróneo. ¡Vámonos! ¡Esta es la mía! ¡Sí! Los ricos 400 más. Toma ya. Toma ya. Va a quedar un Cromwell por ahí. El Tiger que está caput. El Tiger real de que está... Hostia, están todos aquí. Su puta madre. Pues mejor que estén por aquí. Venid, chicos. O sí, venid, chicos. Dios, cómo me encanta reventar a la gente, tío. Con artillerías, ¿eh? Es un disfrute. Si nunca habéis probado artillerías y os dan rabia las artillerías, probad artillerías que os van a gustar. Os lo recomiendo. Cuando llevas un día de esos que dices, hostia, martillas de mierda, los ratos a los... Sabes todo el rato con artillerías y te revientan, dices, ¿sabes qué? Te coges aquí una S-51, una... Lo que tú quieras, una artillería de esas interesantes. Y te pones ahí en todo el costado del mapa y dando balazos poco a poco y tranquilamente. ¡Vamos! ¡Sí! Vale. Este está súper blindado y, por lo tanto, no le pegas tan duro, que es normal. Por cierto, existe una medalla que se llama medalla de Gore. Que es la que te dan si haces una cantidad, al menos antes. Esto es lo que os quería comentar. Si haces una cantidad igual a 10 veces la vida de los puntos de vida de tu artillería. Ahora esta... Ahora esta medalla la van a cambiar y va a ser un mínimo de 2.000. Si haces más de 2.000 de daño con una artillería vas a conseguir la medalla de Gore. Lo cual es un cambio que debía de hacerse. Puesto que no tiene ningún sentido como estaba puesto ahora. Pero aún así, puede que ahora sea incluso demasiado sencillo con según qué artillerías. Pero bueno, ya se verá esto. Mira, por ejemplo, en este caso hemos hecho 1.800, un tirito más y nos conseguimos aquí la Gore tranquilamente. Entonces, medallas es algo que ya he comentado en otros vídeos. Que depende de cómo... A ver, son medallas épicas. No tienen que ser súper difíciles. Pero tampoco súper... Bueno, a ver, súper difíciles un poco sí. Pero no tiene que ser súper fácil. No sé si me explico. Así que... Pues eso. Bueno, estamos aquí terceros por experiencia. En daño estamos primeros. ¿Cómo no? ¿Cómo no podemos estar primeros en daño? Esto en una artillería hoy en día no suele pasar, ¿eh? Encontrar la top tier. Ya veis aquí el caso, pues... En fin. Definición de S-50, ya sabéis. Definición de S-50. De ahí uno, esto. Muy bien. Buena partidilla. Aquí ya veis los tiros. 3 de 3. Y luego 3 de fragmentación. Que alguno simplemente le dio estuneo, creo. Y nada más. Así que realmente lo bueno es eso que tiene. No lo pone por aquí. O puede que sí que lo ponga. Sí. Radio de explosión 11,5 metros. Es un radio de explosión grande, ¿vale? Esto es algo también importante ahora. Todavía más ahora. Las artillerías. Porque el rango de explosión determina mucho el estuneo de la gente. Si estás dentro de este radio, tendrás algo de estuneo. Cuanto más cerca estés del centro, más estuneo tienes. Entonces, cuanto más grande sea tu radio de explosión, más probabilidad tienes de hacer estuneo. Y en artillerías de este estilo, rollo S-51, cada disparo suele hacer algo. Cada disparo suele hacer algo. Aunque no hagas daño, a veces sueles hacer algún estuneo. O simplemente le dañas puede algún módulo. Con este estilo. Así que realmente el hecho de tener un buen radio, pues, es algo también muy importante. Ahora todavía más. La GW Panther, pues ya veis aquí el tema este. 8, radio de explosión. Las americanas siempre han destacado por tener un gran radio. Y de hecho, la Tier 5 está a 7 metros. Casi que supera a la Tier 7 alemana. En temas de radio de explosión, fijaos. Pero obviamente no tiene ni punto de comparación con los 11,5 del bicho este. Que es bastante pasote. Bueno, pues no mucho más. Aquí ya veis el informe. El estuneo, asistido por traqueo. Y beneficios económicos. Junto con el x2 del día. 872 con el x2, 1744. Que se van, pues, para un montón. Para ir subiendo aquí las manos de armas este. Y no mucho más. Pues aquí habéis visto una partida con la S-51. Artillería soviética Tier 7. Con la nueva remodelación que han hecho a las artillerías. Y, pues, nada. Se finí. Nada más. Dadle a like si os ha gustado. Dadle a like si no os ha gustado. Suscribíos o desuscribíos si os interesa o no. El contenido del canal. Y comentad o compartid el vídeo. Si tenéis ganas. Y ya está. ¡Hasta la próxima!